Este es Daniel cuando tenía dos años y tenía una mente de un niño de dos años. Este es Daniel con 11 años y tiene una mente de un niño de dos años, así que su madre lo envió a un campamento especial, el Campamento Átomo, donde conocía a dos chavales, Oscar, un hippie que puede ser bastante útil en algunas actividades y Fer, un tío más feo que el de los chistes. Tienen un jefe bastante majo, que es el jefe Josh, que cuando necesita ayuda, usa la ayuda de su secretario Manolo, un mono bastante cabrón. ¿A adivinar qué? He descubierto que puedo transformarme en plátano. Oye Daniel, ¿y no crees que tus ideas son siempre gilipolleces? Sí, son gilipolleces, pero al menos funcionan. Venga va, transformate tú en guapo, ¿eh? Eres un listo. Tíos, callaos los dos, que un meteorito se acerca a la Tierra. ¡BOMBEC! Eh chicos, esperad, no me dejéis solo, no puedo... Oye, aquí creo que debería estar Daniel, ¿no crees? ¿Qué va? Su sitio es el infierno, ¿no crees que me mató al tito MC? Vaya, esta es una tercera vez que muero. Voy a tener muy mala suerte en el infierno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!